qué tal muchachos como están bienvenidos a un nuevo vídeo a este su canal si es la primera vez que estás aquí suscríbete no olvides darle like voy a estar subiendo contenido sobre índices sintéticos que es el mercado que operó actualmente tengo un vídeo muy bueno de cierres de ciclos si no lo han visto vayan a verlos este par es el volatil 75 1s me gusta bastante porque es un par muy barato para operar cuentas pequeñas de 50 a 100 dólares de ahí en adelante es un par muy barato pues da bastante margen de pérdidas para poder aguantar un poco el drop down o la el stock loss para operar sin stock loss y me gusta mucho aquí tenemos un cierre de ciclo estamos en temporalidad de una semana tenemos un cierre de ciclo asimétrico cierre de ciclo vendedor que se está dando muy bien en este punto ya yo no entraría porque estaba a mitad de camino mi entrada pudo haber sido por acá en estos y en estos niveles vale pierna vendedora pierna compradora y nuevamente estamos en una pierna vendedora que posiblemente venga a cerrar este ciclo y bueno a esperar a ver qué hace el precio en esa en esos puntos si vamos a una hora perdona un día vemos que el precio viene cierra el ciclo de forma asimétrica cae pero en ningún momento me hace el 1 2 3 o validación de tendencia entonces yo no yo no entro en este punto porque divinamente el precio puede volver a seguir subiendo lo que hizo acá que me dejo aquí un cierre de ciclo vendedor e interno vamos a verlo aquí con más detalle en h4 y aquí me dejó bueno en cierre de ciclo en h4 que es la temporalidad donde nos vamos a enfocar una vez que se cierre el ciclo identificamos el último impulso alcista yo siempre lo voy identificando en este caso fue éste y pongo mi línea estructural ya saben también tengo un vídeo sobre cómo aplicar la línea estructural y cómo validar la tendencia alcista o bajista se dice que después para poder entrar el precio en este caso en venta tiene que romper la línea estructural y hacer una estructura y hacer una estructura validar la estructura por debajo de la línea qué sucede en este punto el precio no rompe pero no me hace estructura aquí vuelve a romper en este punto pero tampoco sería una una ruptura válida luego el precio consolida un poco y aquí me hace la validación de mi estructura vale último impulso alcista ruptura consolidación y esta sería mi confirmación de a la venta mi confirmación de estructura a la baja que posiblemente el precio agarre una nueva tendencia a la baja ya está confirmada como hemos confirmado muevo mi línea estructural hacia el punto o hacia el impulso que me validó la estructura anterior vale ponemos el mi línea estructural aquí es donde vamos a tomar la entrada con el fibonacci en h4 o un día yo me concentro más en h4 me gusta mucho esa temporalidad el precio estaba no hay tanta no hay tantas subidas ni bajadas el precio está más limpio entonces qué hago yo en este punto tengo dos formas o más bien tres formas de tomar la entrada el precio viene impulso retroceso yo pongo una entrada en cada nivel en el 61 50 y 38 es decir a medida que el precio va avanzando aquí se me va activando puede que el precio venga hasta este punto me haga un cierre de ciclo con gap ya tendría mis entradas en cada nivel si usted no quiere arriesgar tanto lo que tiene que hacer es esperar que el precio me haga una especie de 1, 2, 3 rompa reteste y nos vamos en venta a favor de la estructura siempre a favor de la estructura si quiere si quiere arriesgarse menos espera que el precio venga y luego me haga un 1, 2, 3 a favor de la estructura y vendemos donde invalido mi entrada pues cuando el precio venga hacia mi línea estructural y me haga estructura por encima ahí yo invalido mi entrada este par me gusta mucho porque aunque yo entre en esta zona aunque yo entre en esta zona así el precio venga hasta este punto yo no voy a estar arriesgando con un mínimo lotaje más de 30 o 40 dólares es un par muy bueno para operar con cuentas pequeñas de 100, 500 dólares y tiene buena estructura para operar que sucedió en este caso solo se activó una entrada en el 61 se activó en este punto y siguió validando estructura siguió validando mi estructura que sucede en este punto si no pudimos tomar la entrada en este impulso entonces identificamos el siguiente impulso de validación que fue este ponemos el Fibonacci bajamos la línea estructural a nuestro siguiente impulso y simplemente esperamos el retroceso aquí se me activan mis tres entradas el precio sigue cayendo donde hubiese invalidado si el precio viene me cierra este ciclo y me hace estructura al alza yo cierro mis entradas porque el precio puede hacer lo siguiente el precio puede venir a cerrar este ciclo de forma simétrica y caer o puede venir de forma asimétrica y seguir cayendo entonces yo la invalidaría cuando el precio ya me haga estructura ahí cierro mi entrada que eso se vive en este caso pues viene se activa mis tres entradas y cae como tomaría esa entrada en temporalidad un poco menor acá en este punto vamos a 30 minutos 15 minutos más bien este sería el retroceso entonces yo agarro mis tres últimos impulsos uno dos tres quiebre retesteo y vendo si quiero ser más más prudente entonces espero que el precio ya me haga un dos tres a la baja y aquí vendo en este punto vendo cien por ciento cien por ciento no diría cien por ciento pero cuando el precio a favor de tendencia de estructura ya me hace el un dos tres en el en las zonas de fibonacci esto es una venta casi segura casi segura y el precio me dio todas todo este recorrido hasta el trade profit uno trade profit dos volvamos a cuatro horas ahora que impulso vamos a a operar el siguiente impulso que me validó me sigue validando mi mi tendencia mi estructura que fue este ahora bajamos la línea estructural a mi siguiente impulso en este punto el precio no viene a mi zona entonces no tengo ninguna entrada aquí hubiésemos hecho lo mismo un dos tres y vendemos o un dos tres y vendemos siguiente impulso sería este bajamos la línea estructural al siguiente impulso y tampoco me da entrada tampoco me da entrada entonces que que esperaría yo acá en este momento bueno ya ya no ya no entraría pero si que me haga esto pongo el fibonacci y sigo vendiendo vale así utilizo el fibonacci en temporalidades mayores acá tengo una entrada que la hice en este punto el precio viene aquí se me activaron unas aquí tomé ganancias en el take profit uno y dejé esta última entrada la dejé libre para que el precio caiga hasta donde tenga que caer tengo el take profit básicamente en el cierre de este ciclo y así con pares que tengan tendencia es muy fácil entrar con el retroceso de fibonacci bueno chicos eso sería todo gracias por ver el video espero les sirva les funcione practiquen hagan back testing y hasta un próximo video